Una vez culminado el juego, donde América de Cali se impone 2 por 1 frente a Río Negro, Águilas, los hinchas reaccionaron a lo que fue esta victoria. Primero, pasaron de la indignación a la esperanza y a la fe que todavía tienen algunos jugadores. Aquí están, en tiempo del hincha, las reacciones del hincha escarlata. Increíble que sean los canterales los que tengan que entrar a meterle un poquitico más de ánimo a esto, ¿no? Sí, sí, es cierto porque los titulares, los que vienen ganando plata, ¿no? Los que vienen ganando plata son los que no hacen nada, no hacen nada. Entran los canterales y solucionan. Es que lo que pasa es que el equipo, sinceramente, estos viejos vienen a ganar la plata nomás, en cambio el campeonato se la rebusca. El pecoso ya tiene que jugar con este equipo que tiene y pensar que tiene que cambiar toda esa gente. Ese ánimo sinceramente no está en nada. No creo que el equipo no jugara bien, porque si usted mira la posesión de la pelota, las oportunidades reflejadas, por ejemplo, en los tiros de esquina, América fue dominador todo el partido, como lo ha sido en otros encuentros y no ha podido, como fue con el Cali. Y el Cali, gracias a la ayuda arbitral, pudo ganar, si no, había ganado América. Pero América jugó bien, pero no, hay una falla muy prominente, como es la falta de resultado, la falta de tino para hacer un gol en un momento determinado. Eso es lo que ha tenido América, sí, pero estructuralmente en la cancha sí ha sido un equipo regulado en la materia de jugar su fútbol. Usted es un hincha veterano, que supongo que ya tiene recorrido en este estadio, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sensación le deja a usted la victoria de hoy? Pues una sensación que era el del principio, ganar los partidos. Esa pérdida con Medellín fue muy mala, pero gracias a Dios ganamos. Dios quiera que sí, que el próximo año que traiga buenos jugadores. Al equipo Escarlata le faltan directivos, pues me parece que están tomando muy tarde las decisiones, los cambios, deben tenerlos más presentes. Que saquen la cantera más, que miren más la cantera, en la cantera hay buenos jugadores. Hoy me demostraron que pusieron más huevo que los mismos titulares, entonces hay que ver más la cantera y aprovechar a los buenos jugadores que están ahí para que apoyen al equipo, para que ayuden al equipo. Eso es la evidencia de que no pasa nada con esos refuerzos. Un año 2018 ha sido un fracaso, esta victoria no tienen por qué ni a tapar el sol con un dedo. Eso ha sido un fracaso, para el próximo año tiene que irse desde los dirigentes hasta todos los que han traído. No es justo que sean los canteranos los que lleguen a resolver la papeleta, pues ya estamos eliminados, ya estamos eliminados. Ya es hora de que a la América le den un revolcón desde la parte administrativa para que se haya evidenciado en lo futbolístico. ¿Tiene una sola palabra, calificame lo que es América en el 2018? Desastre, desastre. La pregunta del millón, ¿alcanzará para entrar? Difícil, de pronto para dañar caminados nomás. O sea, usted está de acuerdo con lo que dijo Jaro los años de la semana de dañar caminados. Pero no para ayudarle al vecino, eso sí no. Eso sí no, ese equipo se tiene que dar por fuera también. El fútbol que tenemos no, importantes son los puntos para que en el otro campeonato estemos libres de ese descenso. Yo no creo, es difícil, es difícil. Son rivales de mucha categoría que están en unas posiciones privilegiadas, eso puede servir. América es un equipo que, por ejemplo, en Barranquilla ha jugado excelentes partidos, pueda que se le rinda y le vaya bien. Es muy difícil, pero ojalá clasificar a América, porque América es el único equipo del mundo, no hay otro. Yo pienso que el fixture está un poco difícil, pero podemos ir a Barranquilla a hacer un gran partido y venir a Antóncecaldas y dejarle una buena presentación a esta gente que siempre tiene la ilusión de ver el equipo y, claro, ir a Bogotá a hacer un gran papel. La fe está, todo depende de los resultados que vengan. Hay que meter más huevos y ya pensar en el otro demestre, porque ya este demestre no hizo nada con el equipo. Ahora, en la junta directiva dice que para el 2019 la meta principal para el equipo es sostenerlo en la categoría. ¿Qué opina usted de eso? Yo pienso que más que sostenerlo en la categoría, una directiva no puede decir eso. Lo que tiene que hacer una directiva es decir, queremos que sea campeón. Ya nos encontramos aquí en la zona mixta de América de Cali y, bueno, buscaremos tener las reacciones de los jugadores, en especial la de Quiñones Saya, que es para mí quien le da un revulsivo anímico al equipo por medio de su gol y por lo cual América termina imponiéndose hoy 2x1 frente a Río Negro. Te dan la oportunidad en un partido que se estaba perdiendo, el ánimo estaba completamente caído y su gol y su actitud hace que el equipo hoy reaccione y finalmente se termina ganando el partido. Pues gracias a Dios, entré a hacer lo que el profe quería, que era presionar a los centrales y atacarlos. Y gracias a Dios conseguí el gol. ¿Es tu primer gol como profesional con América de Cali? Sí, gracias a Dios. Es mi primer gol con el equipo que amo y a festejarlo. ¿Cómo que habrá experimentado como usted? ¿Cómo asume el tema de la hinchada que del minuto cero los está madreando, les tiran billetes, les dicen una cantidad de cosas? ¿Esa presión a usted les termina afectando? Bueno, pienso que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, dejarlo todo en la cancha, ser profesionales, trabajar en pro de la América para que el equipo obtenga buenos resultados y bueno, esperemos que cuando lleguen esos buenos resultados la hinchada sea feliz. Quiñones allá fue el que le dio al equipo un revulsivo completamente diferente a lo que venía mostrando, veamos, un equipo enredado con la presión de la hinchada encima y fue él el que cambió para mí la papeleta con ese gol. Inmediatamente el equipo volvió y se metió. Pudo generar más ocasiones de gol, pero esta vez sí pudo capitalizarlas. Entonces va a ser importante que América logre sumar la mayor cantidad de posibles para cerrar este 2018. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hinche. ¡Gracias!